El programa Empleo y Empleabilidad hará historia en El Salvador. Vamos juntos a cambiar la difícil situación que están atravesando muchos jóvenes. El gobierno quiere reducir la alarmante cifra de jóvenes desempleados que actualmente ronda los 90 mil. Este programa es visto como una estrategia para promover el desarrollo de habilidades y mejorar el acceso e inserción productiva de este segmento. Con el programa vamos a lograr que un 30% aceda al empleo, el 10% haga prácticas laborales y empleo público temporal, el 20% vuelva a estudiar y un 10% desarrolle emprendimientos y el 30% obtenga formación profesional. Contempla aperturar oficinas en 22 municipios considerados de alta vulnerabilidad, iniciando en Sollapango, San Miguel y Santa Ana. Los jóvenes recibirán viáticos para alimentación y traslado durante 12 meses de preparación para un empleo. Las alcaldías jugarán papel importante. Iniciamos este programa que es de ustedes y para ustedes atendiendo en cada una de las oficinas mil jóvenes. Mil van a tener estipendio, pero el programa se puede abrir a otros. Este programa va dirigido especialmente a un importante grupo de la población entre los 15 y 29 años de edad y es precisamente una herramienta que contribuirá a erradicar de raíz aquellos factores que impiden su crecimiento educativo y laboral. El mandatario destacó que el programa dirigido a jóvenes tendrá una inversión sin precedentes. Este año vamos a invertir 5 millones de dólares. Luego sumaremos 20 millones de dólares provenientes de fondos de la Unión Europea. Además, ya comenzamos el proceso de gestión de un préstamo de 130 millones de dólares. Con la estrategia pretenden bajar en un 10% el desempleo en la juventud. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Claudia Cusco.